He dejado el sistema en el aula para que usted vea los resultados a los que debió haber llegado. Y además les voy a subir unos videos de la realización del ejercicio. Entonces vamos a tener ahí dos cosas. Usted primero revise los ejercicios al resultado que debió haber llegado. Probablemente ahí ya lo va a tener más claro. Y posteriormente yo les voy a subir un video de cómo se desarrollaban estos ejercicios. Entonces ahí sí que no va a tener dudas cómo debió haber llegado al resultado. Así que en el aula ya está la posibilidad de que usted pueda ver tanto los resultados que tendría que haber tenido en el certamen. Como en el ejercicio extra. Y ojo que el ejercicio que te tocó en el certamen. Los valores no eran los mismos que en el otro ejercicio extra. Ahí probablemente te tocaron diferente. Entonces ojo ahí. No, sí, sí. Pero lo desarrollé de la misma forma. Así que muchachos ahí ya pueden ver ustedes su resultado. Entonces hoy día y antes también de eso. La primera nota obviamente igual tuvieron ahí un poquito. Algunos estuvieron bien bajo. Y con el trabajo extra, obviamente suben bastante. Y otra cosa que no le he revisado todavía. El desarrollo que hay también. Yo les voy a dar algún punto extra en caso de que vea que sea necesario. Si veo que usted iba bien y solamente se equivocó en un detalle. Ahí no tengo problema en aumentar ahí su nota. Ahora, tal como te puede recordar. Nosotros en esta asignatura tenemos tres certámenes. El que pasó recientemente tenía un 25% de la nota. Pero ojo que igual tienen que fortalecer los promedios de los controles. Entonces hoy día vamos a desarrollar ejercicio. Que va a ser la primera temática del segundo certamen. Análisis que ya desarrollamos hace una semana atrás justamente. En donde se fue explicando el proceso de lo que es el momento. Para hacer los cálculos de momento. La aplicación de una distancia con una fuerza. Entonces este concepto de momento nos va a acompañar para todo nuestro ejercicio. Que vienen. Entonces el día jueves vamos a hacer un control. Entonces hoy día nos vamos a preparar para ese control. Para que no tenga el problema. Y pretendo hacerlo un control en pareja. Así que muchas veces se estudia mejor. En pareja o en grupo. La idea también de que vaya subiendo esas notas de controles. Recuerde que también según mi compromiso inicial. Las notas que creo que voy a borrar. Va a depender la cantidad de controles. Pero por ejemplo si desarrollamos siete controles. Durante el semestre. Voy a borrar dos controles. Los dos controles más bajos obviamente. Si desarrollamos diez controles. Estaría pensando en eliminar tres controles. Entonces igual es bueno hacer hartos controles. Porque de esa manera usted ejercita. Y también le da la opción para ir dejando las mejores notas. Entonces a continuación. Voy a mostrar lo que vamos a ver el día de hoy. Primero va a ser. La explicación. Tal como habíamos generado la vez pasada. En donde generamos esta explicación. Que le indicaba yo. La diferencia. En estos dos casos. A simple vista. Obviamente usted ve la diferencia ahí. Entre uno y otro. Siempre que tenga este ejercicio. Es necesario hacer un diagrama de cuerpo libre. Siempre haga un diagrama de cuerpo libre. Sea sumatoria de fuerza en X. Sumatoria de fuerza en Y. Sumatoria de momento. Es necesario. Porque aquí si nosotros solamente desarrollamos una sumatoria de fuerza. Tal como lo vimos en aquella oportunidad. Podríamos pensar que ambos soportes están solicitados a las mismas fuerzas. Y no es así. Han solicitado tanto a fuerza como a reacciones de momento. Que es lo que vamos a ir evaluando el día de hoy. Yo les he comentado que para este ejercicio usted tiene que utilizar la regla de la mano derecha. Y he hecho harto hincapié en mostrarle. Mira aquí va el giro. Usted ponga el pulgar acá. O saque el pulgar de ese punto. Pero es indispensable muchachos manejar bien la temática asociado a la elaboración de una sumatoria de momento según la ley de la mano derecha. Ojo que siempre tiene que usar la mano derecha. Y ahí usted va a ver si es un giro horario o antihorario. Muy importante ese detalle. Si van a generar un giro sentido horario o un giro sentido antihorario. Y eso está enfocado en las manecillas del reloj. Este ejercicio como les comenté lo habíamos visto la semana pasada. Y ahora vamos a desarrollar la versión asociando un ejercicio que está en 3D. Aquí está en nuestro espacio. En donde usted tiene en este ejercicio una... Tiene una cañería. Tiene una cañería. Esta cañería que está, ojo, en el eje Z. Ahí se presenta el eje Z. La cañería para cada uno de los tres ejemplos está en el eje Z. No cambia eso. Ahora, si usted toma esa cañería. Es un elemento, como hemos dicho, que está en el eje Z. Y usted toma una llave. Y esa llave está asociada al eje Y. ¿Por qué está asociada al eje Y? Porque la distancia que yo voy a analizar. Recuerde que aquí siempre le van a pedir, en este ejercicio, el momento en un punto específico. Y eso es lo primero que tiene que tener claro usted. ¿Dónde le están solicitando el momento? En el punto A, en el punto O, en el punto B. En este caso, le están solicitando el momento en el punto O. Y al generar y al solicitarle este momento en dicho punto, las distancias tienen que dar inicio en el mismo punto O. El punto O va a ser el inicio de la distancia que yo voy a buscar. Y la otra parte, la otra componente de esta ecuación es la fuerza. Es la fuerza. Entonces tengo que reconocer en primer lugar mi distancia, mi fuerza. Cuando trabajamos en momento vectorial, cosa que no vamos a analizar en profundidad en esta asignatura. Sino que vamos a profundizar el momento de forma escalar. Cuando trabajamos de forma vectorial, la ecuación es el vector momento R cruz F. Y esta indicación hace de que el producto cruz opera de tal manera que busca la perpendicularidad entre los diferentes componentes que nosotros vamos a operar entre F y R. Pero eso lo hace el producto cruz. Ahí nosotros no nos preocupamos. En cambio, cuando trabajamos en el formato escalar, no necesitamos sacar la determinante de una matriz ni nada de esas cosas, pero sí lo que nos tenemos que preocupar es que siempre se genere un ángulo de 90 grados. Y ahí su pregunta de inmediato va a ser, ¿Dónde tiene que estar ese ángulo de 90 grados? Yo le voy a decir, donde tiene que estar ese ángulo de 90 grados va a ser entre la distancia que usted va a proyectar y la fuerza. Ahí se tiene que generar el 90 grados que le comento. Entonces, vamos a ver la figura, la primera figura, que aquí usted tiene una fuerza Fx. Fx significa que es paralela al eje X. Ese vector que está acá es paralelo a este eje, tal como se puede apreciar de forma sencilla. Este vector es paralelo a este eje, por ende es una fuerza que actúa en el eje X. Pero como le comentaba, tengo que buscar esta ortogonalidad, esta perpendicularidad. Y esta mano que soporta esta llave, está generando una fuerza, y si analizo acá, se genera un ángulo de 90 grados entre la fuerza Fx y el largo desde el punto O a donde usted tiene apoyado esta llave. Y esa distancia la vamos a llamar DI, tal como aparece aquí. Se ve chiquitita así, pero está ahí. DI. Y eso significa que es una distancia en el eje Y. Entonces, usted podría pensar y decirme, profesor, yo tengo un momento que calcular. Y usted ya me está diciendo que hay una distancia de Y y lo está multiplicando entonces por una fuerza Fx. Profesor, usted tiene una fuerza en X y una distancia en Y. exactamente, es como que si usted estuviese operando un vector que está en el eje X y un vector que está en el eje Y. ¿Cuál es el ángulo que se genera entre estos dos ejes, entre el eje X y el eje Y? Nada más ni nada menos que 90 grados. Entonces, ahí tengo la perpendicularidad. Ahí tengo esta perpendicularidad que se genera entre Fx y Fy. Ojo, que no siempre, que no siempre voy a tener la posibilidad de que sea tan sencillo y que me indiquen de inmediato, mira, aquí está el eje 90 grados. Puede ser que en algún instante haya una fuerza que venga con una inclinación. Como por ejemplo, 30 grados. Esa fuerza tenemos que descomponerla, pero la vamos a ir viendo paso a paso. ¿Ok? Tengo entonces, ya, mi momento. Yo aquí me quiero detener porque si nosotros entendemos bien esto, se nos va a hacer muy fácil el certamen número dos. El certamen número dos, su fuente, su fundamento, está en base a lo que es el concepto de momento. Si usted no lo entiende, desde ya le voy a decir que le va a costar mucho desarrollar los ejercicios de momento. Y para qué decir un certamen, ya, es un certamen dos. O sea, comprenda esto. Siempre usted, en su mente, profe, si voy a hacer un momento, tengo que tener perpendicularidad entre la distancia y la fuerza. Si se recuerda de eso y no se lo olvida nunca, ya, y lo sabe, porque una cosa es recordarlo, y otra cosa es saber desarrollarlo, y se lo sabe desarrollar, le aseguro una muy buena nota en el segundo certamen. ¿Por qué? Por otro, son ecuaciones. Don Kevin. ¿Dijo perpendicularidad entre la distancia y la fuerza? Exactamente. Aquí. Siempre tiene que tener usted una perpendicularidad, o sea, un ángulo de noventa, entre la distancia, que va a ser una distancia desde el punto donde usted va a desarrollar el momento, en este caso me están pidiendo el momento en el punto O. Entonces, yo busco una distancia desde el punto O, justamente donde se está aplicando esta fuerza a la llave, hacia donde usted está tomando esta llave con su otra mano. Ahí está generando, entonces, esa distancia. Y, por ende, aparece este momento, que si usted pusiese su pulgar y su palma, su pulgar apuntando al eje Z, su palma sería la llave, todo este largo, toda esta distancia sería la llave, y usted va a empujar desde aquí, por ejemplo, va a empujar con una fuerza desde aquí. Uy, qué... Se ve mal. Va a venir con una fuerza que va a hacer que, de alguna manera, usted cierre la palma, se cierra la palma y el pulgar va a seguir quedando... Aquí voy a dibujar esto. Esa última parte no me gustó. Esa va a ser su palma. Su pulgar apuntando hacia arriba. ¿Ah? Las uñas las vamos a ver aquí, porque a este lado va a estar los dedos. ¿Ya? Entonces, usted va a empujar esa palma con esa fuerza de Fx, y la palma se va a tender a cerrar hacia allá. ¿Ah? Ahí van a estar los dedos. Es horrible ese dedo. ¿Ah? Ahí. Va a tener este giro. Tal como aprecia acá, la barra, o específicamente esa cañería, va a empezar a girar en el eje Z, debido a esa llave. ¿Ah? Piénselo como cuando usted quiere sacar un perno, va a pasar el mismo proceso. ¿Ah? Ese proceso, ¿Ah? De generar ese torque. Este va a ser un giro. ¿Ah? Va a estar girando constantemente a medida... hasta cuando yo obviamente suelte esa fuerza. ¿Ah? Yo dejo de actuar con esta fuerza, y este giro se detiene. Pero mientras yo genere esta fuerza, vamos a tener este giro. Pero no sería lo mismo si ahora usted, en vez de empujar la llave de esa forma, usted la empujara de abajo, por decirlo de alguna manera, de abajo hacia arriba. ¿Ah? en donde usted ya va a tener un F de Z. ¿Ah? Un FZ que es diferente. No va a ser igual al F X. Entonces, si yo utilizo un FZ, ¿Ah? La fuerza se va a representar como esta que está aquí. ¿Ah? Nuevamente, la distancia desde el punto O a donde está su mano, ¿Ah? Sigue siendo de ahí. No ha cambiado. Sigue siendo de ahí. ¿Ah? Y ahora, nuevamente, tengo un ángulo de 90 grados. Entonces, don Kevin, usted que me hizo la consulta, aquí, entre la distancia D, que es una distancia que asumimos que está en el eje Y, y una fuerza en Z, ¿Qué ángulo se genera entre el eje Y y el eje Z? Entre 90. 90 grados, nuevamente. No hay variación, sigue siendo 90 grados. Por ende, la fuerza FZ también te genera un momento. También te genera un momento. Pero ojo, que el pulgar ya no está axial a tu barra o a tu cañería. Y piénselo usted, porque cuando usted tiene en su, en un taller o en lo que esté trabajando, ¿Ah? Si usted tuviese su eje, ¿Ah? ¿Qué sería este? ¿Ah? Si usted le pone una llave acá y lo hace girar, usted lo va a hacer girar, ¿Ah? Va a rotar, va a generarle un torque y esto va a estar girando, va a estar girando, ¿Ah? Pero ahora, si usted le aplica la llave aquí, justo acá al medio, ¿Ah? Y genera de esta forma, esto se va a doblar, ¿Ah? Esta barrita, ¿Ah? Se va a doblar. Entonces, en, justamente, justamente, acá, piense que su barra ya no va a estar de esa forma. Cuando usted le empieza a aplicar esta fuerza en Fz, la barra, después de un tiempo, va a tener esta forma. Y hacia abajo va a estar igual. Pero usted, ¿Qué hizo? La dobló. Dobló esa barra, ¿Ah? Le hizo un doblez. En cambio, acá, el momento era axial al eje, en cambio, acá, el momento es perpendicular al eje. ¿Ve esa diferencia? su pulgar en el primer caso, vamos a llamarlo el caso A, En el caso A, este va a ser el caso B, su pulgar de momento, en el caso A, es axial, es axial al eje Z. Es paralelo al eje Z. Es axial a la barra que estoy analizando. Es axial a la cañería que estamos analizando. En el caso A, por ende, esa barra tiende a girar, a rotar. ¿Ah? Va a rotar esa barra. Y más adelante, nosotros, a esta generación de giro, de rotación, le vamos a llamar que esa fuerza está generando un torque. ¿Ah? en cambio, en el caso B, ¿Ah? Esa fuerza no está generando un torque, pero está generando un momento. Y ese momento no es axial al eje. Ese momento es perpendicular a la barra. ¿Por qué? Porque mira hacia dónde va su pulgar, hacia dónde tendría que ir su pulgar. según esto, su pulgar debería estar hacia el eje X. Esto que está acá representa hacia dónde va su pulgar. Esa flechita ¿Ah? Representa hacia dónde va su pulgar. Y su pulgar, en este caso, va hacia el eje X. Significa que es perpendicular al eje Z, al eje donde estaba la barra. ¿Ah? Voy a mover un poquito esto para que se vea bien ahí. ¿Ah? Es perpendicular a este eje Z. ¿Ah? Entonces, tanto en el caso A ¿Ah? Como en el caso B tanto en el caso A como en el caso B generamos momentos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esa fuerza tanto Fx como Fi ¿Ah? Tanto Fx como Fi hacia la distancia de su I que es el largo de la llave ¿Ah? Son perpendiculares. Son perpendiculares. Para el caso C, muchachos. Para el caso C. ¿Ah? ¿Qué pasa en el caso C? ¿Ah? El caso C es muy diferente al caso A y al caso B. ¿Por qué? Porque aquí usted tiene nuevamente le están pidiendo un momento en el punto O. Eso no va a variar. ¿Ah? Pero ahora le dicen que la fuerza tiene una componente única y está asociado a una fuerza en el eje I. entonces usted tiene una distancia en I y tiene una fuerza en I que significa ¿Cuál es el ángulo que se genera entonces entre el de I? La distancia I y la fuerza I ¿Cuál sería el ángulo que se forma entre estos dos? Usted de inmediato va a decir profe el ángulo que se forma entre estos dos es cero ¿Ah? Si el ángulo que se genera entre estos dos es cero ¿Ah? El momento es cero o sea no hay ninguna posibilidad de giro acá al punto O usted no lo está girando como en el caso A ni tampoco lo está girando como en el caso B tanto en el caso A como en el caso B el punto O giraba independiente si giraba con sentido asociado al eje Z o al eje X ¿Ah? Pero en el caso C no gira lo que sí está pasando en el punto que usted lo está trasladando el punto igual se podría mover porque lo lo está trasladando pero esa traslación no implica rotación ¿Ah? Entonces para que llamemos momento de una fuerza esa fuerza tiene que tener la capacidad de rotar ese punto y aquí no está generando rotación y lo que está generando es solamente una traslación ¿Ah? Muchachos denme dos segundos porque voy a agregar un un una pantalla acá una una diapositiva en blanco para explicarle lo anteriormente descrito con un ejemplo que le va a quedar más claro vamos a usar esta esta diapositiva que está en blanco ¿Ah? ahí en la que viene ¿Ah? que está en blanco y vamos a presentar lo siguiente imagínese imagínese un container visto desde arriba imagínese eso un container visto desde arriba ¿Ah? el container al interior vamos a decir que tiene una carga homogénea ¿Ah? por ende como usted puede apreciar desde arriba ¿Ah? cada vez que usted suba más ¿Ah? va a haber más un rectángulo porque quizás si no sube tanto ¿Ah? eh es posible que que vea esta silueta ¿Ah? si chuchuchu desde lo va a estar viendo desde arriba entonces pero a medida que sale jamás ¿Ah? usted va a ver eso un rectángulo ¿Ah? o piense que una caja viendo vista desde arriba ¿Ah? o piense eh que esto va a ser un ropero y para cualquier ejemplo lo que yo le le indique va a ser lo mismo ¿Ah? entonces nosotros tenemos este rectángulo ¿Ah? ¿Y por qué le digo que tiene una carga homogénea? ¿Ah? porque de esa manera yo le puedo decir que el centro de gravedad de este rectángulo justamente es el punto donde se intersectan las diagonales ¿Ah? ese es ¿Ah? ese es el centro de gravedad de un rectángulo ¿Ah? es el punto donde se intersectan las diagonales tan como en un cuadrado ¿Ah? pero que para eso todos tenemos claro ¿Ah? lo que acabo de comentar ¿Ah? entonces vamos a generar un vector fuerza ¿Ah? que va a estar dado por esta línea esta flecha azul ¿Ah? esta flecha azul ¿Ah? va a venir va a venir un un camión o una máquina que va a empujar su container ¿Ah? de esta manera va a generar una fuerza de esa manera ¿Ah? entonces aquí estamos aplicando una fuerza y aquí usted tiene su centro de gravedad ¿Ah? entonces yo le voy a decir estimado ¿qué le pasa al container? ¿qué le pasa al container con esta fuerza F ¿Ah? ¿Qué le está generando esta fuerza F y usted de inmediato va a decir profesor esta fuerza F lo que genera ¿Ah? lo que genera es una traslación usted está empujando este container ¿Ah? este equipo que está acá este camioncito empuja el container ¿Ah? empuja el container claramente usted puede tomar esa decisión debido a que si usted proyecta la fuerza pasa directamente por el centro de gravedad entonces como una fuerza va directamente al centro de gravedad esa fuerza no es capaz de generar un giro solamente tiene la capacidad de traslación no de rotación ahora ¿qué pasa si usted hubiese tomado una mala lección y con su camión ¿Ah? le genera una fuerza en este punto ¿Ah? ya no ya no esa proyección de fuerza esta proyección de fuerza ya no pasa por el centro de gravedad si yo proyecto esa fuerza está así no genero no genero ¿Ah? esta esta conexión entre la fuerza y el centro de gravedad entonces usted de inmediato va a decir profesor esta fuerza me genera una traslación ¿Ah? pero además me genera una rotación ¿Y por qué puede decir eso? profesor lo puedo decir por la siguiente razón debido que si usted genera una distancia desde el centro de gravedad a la proyección de la fuerza mire lo que acaba de encontrar un ángulo de 90 grados entonces con eso puedo decir ¡Ah! la sumatoria de momento en el punto estaría dada por esa distancia multiplicada por esa fuerza ¿Por qué pongo una sumatoria y no hablo solamente de momento? porque no necesariamente puedo tener una pura fuerza pueden haber dos equipos que estén generando la fuerza se me aseguro en caso de que haya otra fuerza más ¿Ya? de sumarlas todas ¿Ah? entonces aquí apreciamos que la fuerza ¿Ah? establece esto ¿Ah? la fuerza establece esto la fuerza genera un giro en este sentido pero también una traslación por ende si yo analizara este este container después de unos minutos de de unos minutos de aplicación de esta fuerza ¿Ya? ¿Cómo veríamos el container después de un tiempo? ¿El container quedaría así? profesor el container giró pero veo que también se trasladó correcto ¿No? al empujar esa caja ¿Ah? que usted decidió no empujarla en el centro de gravedad de la caja su caja va a empezar a trasladarse pero empieza a girar a rotar empieza a tener una rotación y una traslación y el centro de gravedad va a seguir ahí nosotros no hemos cambiado el centro de gravedad ¿Ah? el centro de gravedad sigue siendo la diagonal de las la intersección de las diagonales ¿Ah? Entonces eso es lo que genera una fuerza cuando no la apuntamos directamente al centro de gravedad y así pasa mucho accidente ¿Por qué? porque se empujan de mala manera ¿Ah? algunos elementos ¿No? por ejemplo el efecto de volcadura ¿Ah? si usted tuviese un estante imagínese que tiene un estante ¿Ah? el centro de gravedad de este estante se encuentra aquí vamos a decir que se encuentra acá no en la intersección de las diagonales ¿Pero cómo no puede ser que no esté en el centro de las diagonales? No sé porque usted no ha cargado ¿Ya? homogéneamente este estante ¿Ya? abajo puso zapato en esta parte hay un espacio vacío y arriba de este estante ¿Ya? vea que lo que estoy dibujando acá es un estante lo vamos a hacer aquí en 3D ¿Ya? ese es su estante ¿Ya? ahí ese es su estante yo lo voy a hacer un diagrama de cuerpo libre en 2D ¿Ya? pero ese es su estante y usted aquí cargo libro más libro más libro los cuadernos de desde desde cuarto básico hacia adelante ¿Ya? acá arriba están todos los libros y acá tiene un par de zapatos aquí unas poleritas un chorcito listo nada más obviamente el centro de gravedad no va a estar en la mitad ¿Ya? el centro de gravedad va a estar en la mitad si fuera homogénea la carga pero esto es totalmente heterogéneo ¿Ya? y usted cargó más arriba que abajo entonces no no le pide al centro de gravedad que esté ¿Ya? en el centro imposible no puede culpar al pobre centro de gravedad si el centro de gravedad se va a ir ajustando dependiendo de las cargas internas que tiene acá ¿Ya? entonces si usted viene y dice ya profesor voy a generar una fuerza ¿Ya? una fuerza acá abajo yo le voy a decir ¿por qué tan abajo? no porque la voy a empujar con el pie ¿Ya? la voy a empujar con el pie y con con esta parte de la pantorrilla va a estar por acá si este estante ¿Ya? fuese delgado y alto ¿Ya? usted podría tener encima de usted ¿Ya? este estante porque va a rotar pero la rotación que va a tener va a ser de esta manera hacia usted y se le podría venir encima ¿Ya? otra forma de verlo que a lo mejor aquí se le hace más difícil esto ¿Ya? lo que va a pasar es que esto fuese al revés que el centro de la vez esté muy abajo y usted toma un cordelito y lo empuja desde acá probablemente antes de que empiece a moverse como traslación su sistema su sistema va a tener una rotación o sea se va a volcar y ahora esto nosotros lo podemos llevar a los automóviles cuando están en una curva y la curva dice favor tomar la curva a 40 kilómetros por hora pero hay porfeados que lo toman a 120 y salen disparados porque ahí la fuerza centrípeta genera esta acción de fuerza que estamos viendo acá esto mismo en el auto y si el auto ¿Ya? no tiene el centro de gravedad muy abajo y lo tiene arriba porque tiene carga porque el el camión va con carga en el acoplado ¿Ya? esto se va a ir abajo se va a volcar ¿Ya? Piénselo entonces que este podría ser un automóvil ¿Ya? y esta fuerza que yo estoy dibujando acá no es otra fuerza que la fuerza centrípeta ¿Ya? y usted está tomando una curva ¿Ya? usted está tomando una curva con un radio cerrado con una velocidad alta y usted viene aquí ¿Ya? empieza a tomar la curva y a la velocidad que va se da cuenta que va a seguir esta tangente ¿Ya? no va a poder hacer este giro y eso muchas veces le pasa a las motos sobre todo a las motos a las automóviles ¿Ya? por ende el motociclista ¿Ya? se se baja ahí ¿Ya? cuando va a tomar una curva ¿Ya? o por lo mismo hay hay peraltes en la autopista sobre todo en las curvas ¿Ya? los peraltes es una inclinación de ¿Ya? de el piso en donde avanza el automóvil ¿Ya? por ejemplo este es un peralte esto usted lo puede ver sobre todo en las pistas de carrera de automóviles ¿Ya? que hay partes que tienen un peralte así muy muy inclinado y es porque ahí están diseñados porque van a pasar los automóviles ya de fórmula 1 sobre 300 kilómetros por hora ¿Ya? si no tuviese ese peralte el público que estuviese en este lado vamos a olvidar estarían habrían varios fallecidos ¿Ya? y ese peralte le da una ayuda para que esta fuerza centrípeta no afecte ¿Ya? pero igual el auto se le va a ir ¿Ya? o sea tiene que haber una buena eh una buena fuerza de roce entre los neumáticos y el pavimento ¿Ya? por lo mismo se utilizan ahí neumáticos lisos de carrera ¿Ya? pero ese ahí para hacer ese análisis muchacho ¿Ya? tendríamos que estar pensando en la fuerza de roce ¿Ya? no podríamos dejar de lado la fuerza de roce para llegar a ese análisis final ¿Ya? entonces a lo que le interese este mundo se le fue teníamos han habido alguna una alumna me recuerdo que después continuó estudiando la ingeniería física en casa central ¿Ya? que le llamaba la atención todo este mundo de fuerza pero eso es en definitiva ¿Ya? que una fuerza independiente que sea una fuerza con un cable ¿Ya? puede ser esta fuerza centrípeta que yo le estaba comentando que también puede generar un momento que va a ser una rotación que en este caso va a ser una volcadura ¿Ya? entonces creo que queda ahí ese ese claro que muchas veces tenemos que hacer el análisis frente a un punto específico y otras veces frente a un frente a un a un centro de gravedad ¿Ya? entonces acá tenemos dos ejemplos ¿Ya? o sea uno específico ¿Ya? y los de abajo son pequeños ejemplos ¿Ya? entonces lo primero que vamos a hacer va a ser el de acá arriba ¿No? donde dice determina el momento de la fuerza de 800 newton aquí está la fuerza de 800 newton ¿Ya? que actúa en la estructura pero ojo yo necesariamente necesito saber qué me están pidiendo si me están pidiendo el momento en el punto A en el punto B en el punto C o en el punto D porque eso es la base para poder dar una respuesta entonces aquí me dicen calcúlelo ¿Ya? con respecto al punto A B C y D A B C y D ¿Ya? entonces lo primero que vamos a hacer vamos a indicar que el momento en el punto A ¿Ya? vamos a indicar que el sentido antihorario como lo habíamos hablado a la vez pasada el sentido antihorario va a ser positivo ¿Ya? el sentido antihorario va a ser positivo entonces tengo el momento en el punto A y de inmediato me dirijo al punto A aquí está mi punto A ahí ¿Dónde está la fuerza? acá ojo que puedo hacer lo siguiente también puedo decir mira para que se le haga más sencillo este análisis genere un eje X genere un eje Y ¿Ya? y si se da cuenta solamente es de referencia no no estoy involucrando que vaya con una asociado a al misma a la misma barra no solamente para tener esta referencia ¿Ya? de un eje X con un eje Y ¿Por qué? porque esa fuerza esa fuerza de 800 yo le llamaría que es una fuerza que actúa en el eje X actúa en 800 N ¿Tienen claro que la fuerza actúa en el eje X? mire mire ese vector mire que es paralelo al eje X por ende una fuerza que actúa en el eje X no hay duda de eso ¿Ya? no se ahogue de analizar algo más usted tiene una fuerza de 800 N que actúa en el eje X por ende para poder hacer un 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 momento sí o sí necesita una distancia en los demás ejes ¿Ya? pudiendo ser una distancia en el eje Y o una distancia ¿En qué otro eje? Profe en el eje Z ¿Ya? Caso que aquí no se da porque aquí estoy trabajando con el plano X Y entonces este no lo voy a tener Profe ¿Qué pasa si usted tiene una distancia en X yo le voy a decir como la única fuerza que estamos analizando es de 800 N en el eje X si aparece una distancia en X usted inmediatamente va a decir que es cero ¿Ya? porque necesito ¿Ya? que haya esta perpendicularidad si no hay perpendicularidad no hay ¿Ya? ese momento para este para este ejercicio ejemplo que estáis viendo ¿Ya? Ya entonces vamos a resolver si estoy en el punto A y estoy pidiendo el momento en el punto A necesito una distancia ¿Ya? necesito una distancia que vaya desde el punto A que vaya desde el punto A hasta la fuerza ¿Ya? pero ahí ¿En qué punto necesito encontrar ¿Ya? a esta fuerza ¿Acá? no profesor porque ahí nos está generando un ángulo de 90 grados ¿Yo puedo proyectar la fuerza? sí usted puede proyectarla si la proyecta para allá el ángulo es más difícil pero puedo proyectarla para acá también pero no te sirve ¿Ya? aquí aquí si se da cuenta me quedo justo me moví ahí se genera el ángulo de 90 grados ¿Ya? justamente ahí ¿Ya? ahí tengo la perpendicularidad entre la fuerza X y la distancia y tengo entonces una distancia en el eje Y y ahora como ya tengo ese ángulo 90 usted puede decir de inmediato en el momento ¿Ya? la fuerza de 800 Newton multiplicado por ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es el largo de esa línea amarilla que dibujé? ¿2,5 metros? Exactamente porque usted tiene que sumar S más S porque estoy buscando la distancia desde el punto A a ese punto donde sale la fuerza o sea sería 2,5 metros pero me falta algo que es importante para este análisis saber hacia dónde va a girar ¿Ya? tu momento si va a tener un giro con sentido de las manecillas del reloj o sea horario o va a tener un giro con sentido antihorario entonces ojo usted vaya directamente con su pulgar y posiciónese ¿Ya? y posiciónese con su pulgar en el punto A toque el punto A con su pulgar ¿Ya? yo lo voy a hacer acá no me vea porque la cámara obviamente no me permite ¿Ya? pero ahí yo estoy con mi pulgar en el punto A ¿Ya? ahí está mi pulgar en el punto A entrando entrando a la pantalla entrando al monitor entrando oyendo a su su cuaderno donde usted está haciendo este ejercicio ¿Ya? su pulgar va hacia allá y su palma y su palma y su palma piense que su palma va a ser esa línea amarilla que ustedes ¿Entonces iría en sentido horario? ¿Cómo? correcto correcto entonces su palma es esa línea amarilla por ende esa fuerza de 800 newton hacia donde ¿Ya? le genera ese giro le genera un giro como las manecillas del reloj le está generando un giro porque de esa forma le cierra la palma ¿Ya? y al cerrar la palma su giro está haciendo como las manecillas del reloj con un sentido horario como indicó su compañero esto va hacia allá esa fuerza de 800 genera entonces ese giro ¿Ya? y como habíamos establecido anteriormente ¿Ya? en caso de que tuviese un sentido antihorario era positivo aquí es un sentido horario por ende este es negativo ¿Ya? eso tiene que establecer usted ahí y como resultado final ¿Ya? sería 800 1.6 2.000 el resultado sería de 2.000 ¿Y qué unidad utilizamos acá? ¿Ya? sería la unidad de Newton metro ¿Ya? pero me faltó acá negativo y eso significa que si yo estoy diciendo que el sentido antihorario es positivo y estoy dando como resultado que es negativo obvio es lo contrario el giro debió haber sido es es horario caso contrario a lo mejor alguien me dice el profe sabe que yo tomé el sentido de las manecillas del reloj ¿Ya? como positivo M A igual aquí sería 800 Newton por 2.5 por 2.5 metros por 2.5 metros ¿Ya? El resultado también sería también sería 2000 ¿Ya? Newton metro pero me quedaría positivo ¿Por qué? Porque estoy indicando aquí estoy indicando acá que el sentido horario es positivo va a depender lo que usted me indica acá adelante ¿Ya? Lo que me indica aquí adelante me va a decir si usted lo está tomando los sentidos antihorario o horario positivo ¿Ya? Y aquí clarito me está diciendo que usted tomó el sentido horario positivo y el resultado le dio positivo entonces es correcto tiene un sentido ¿Ya? horario este giro el momento en el punto A dígame consulta entonces si en la fuerza A hubiese sido el giro el giro no hay fuerza no hay fuerza no hay fuerza no si el giro hubiera sido en el sentido antihorario y nosotros hubiéramos puesto en la fórmula que que el horario era positivo entonces hubiera sido negativo correcto si si la fuerza F hubiese tenido el otro sentido ¿Ya? hubiese ido para allá pensémoslo así ¿Ya? cuando usted me hagan una pregunta muchachos yo igual les voy a decir a ver ojo para que que relajisten bien la pregunta para usar bien el lenguaje porque no usar bien el lenguaje porque aquí no hay fuerza en A partiendo no veo ninguna fuerza en A lo que hay en A es una reacción de momento que se observa ahí ¿Ya? entonces aquí tengo la fuerza en A para allá sentido ante el eje o sea sentido negativo al eje ¿Ya? entonces vamos en contra de lo X positivo y ahí significaría que estaría generando ese giro ¿Ya? un giro antihorario si usted dijera bueno profesor yo voy a hacer la ecuación aquí sentido antihorario positivo sería dos mil newton metro pero si no era negativo no pues usted está indicando acá que el sentido antihorario anti horario es positivo y como aquí le está dando un sentido antihorario bueno queda positivo no hay que ponerle obviamente el signo más queda así tal como está ¿Ya? entonces si entiende eso le aseguro que tiene una muy buena calificación en el próximo certamen sin ningún problema ¿Ya? voy a borrar esto porque ya tenemos listo este primer ejercicio ¿Ya? posteriormente me dicen desarrolle el momento en el punto B ¿Ya? vamos a indicar que el sentido antihorario es positivo y vemos vamos a buscar nuestro punto B aquí está el punto B vamos a hacerlo más grueso aquí tengo el punto B ahí ahí está pero ahora tengo que encontrar la distancia del punto B ¿Ya? a la fuerza pero que en la proyección de la fuerza o en la fuerza propiamente tal se genere un ángulo de 90 grados entonces aquí no me sirve aquí tampoco acá tampoco aquí es la única ¿Ya? forma que me dé este ángulo de 90 grados lo voy a mejorar un poquito no me quedo ahí mi pecado pobre ¿no? entonces ¿y qué tenemos? profesor nuevamente usted tiene un ángulo de 90 grados entre la fuerza y la distancia desde el punto B a la fuerza ¿qué va a hacer usted? va a poner su pulgar en el punto B su palma ¿Ya? su palma va a hacer esa línea amarilla y esos 800 le cierra su palma o sea le genera un giro profe me está generando nuevamente un giro que feo me quedó esto ah es que lo tengo demasiado eso en la de acá entonces lo vamos a hacer con la de la ahí ahí está un giro ¿ya? con sentido horario entonces como sabemos que le está generando un giro ¿ya? horario y hemos dicho que si es antihorario es positivo ya sé ya que aquí tengo que partir con menos la fuerza no ha variado sigue siendo los mismos 800 newtons que actuaban en el eje X positivo y la distancia ahora esa línea amarilla no era no es la misma línea amarilla que hicimos delante en el punto A ¿ya? ahora esa línea amarilla va del punto B a donde está la fuerza y esa distancia es solamente 1.5 1.5 metro ¿ya? entonces el resultado acá ¿ya? de 800 por 1.5 ¿ya? va a ser 1200 200 newton metro ¿ya? profesor le falta el sentido muchas gracias un sentido ¿ya? negativo ¿ya? porque el giro que le da acá ¿ya? es un sentido horario y usted está indicando que el sentido antihorario es positivo se va a depender mucho cómo usted escriba aquí ¿ya? el sentido cómo lo va a describir si es positivo horario o antihorario ¿ya? profesor ¿sabes que prefiero que sea horario bueno género así ¿ya? mientras usted lo describe y lo explique de esa forma no va a haber problema ¿ya? borro vamos ahora al momento en el punto C ¿ya? profesor usted ya sabe ya que la fuerza es 800 newton ¿ya? no hay otra fuerza entonces me posiciono con mi línea amarilla en el punto C me posiciono en mi línea amarilla en el punto C y voy a buscar la fuerza pero de tal forma que se genere un ángulo de 90 grados profe más que busco esa línea no me genera ese ángulo que usted me habla de 90 grados es más es más si usted proyecta esta fuerza ¿ya? esa fuerza mire por donde pasa es 0 por el punto C ¿y qué habíamos dicho anteriormente? que si pasa por el punto C ¿ya? que si pasa por el punto C no me está generando rotación lo que me genera es solamente traslación y lo que estoy analizando acá es momento y el momento es una fuerza que genera una rotación por ende aquí usted de inmediato podría decir que esto lo va a multiplicar por 0 ¿ya? porque no existe ¿ya? tal distancia ¿ya? y el resultado aquí es 0 no hay momento en el punto C si es que lo analizo con la fuerza de 800 newton que está actuando ahí ¿ya? ojo muchachos y señoritas si esta fuerza de 800 de 800 newton ¿ya? realmente no actuar ahí sino que actuar acá ¿qué tendríamos que hacer? ¿ya? usted de inmediato dice profesor yo voy a proyectar esa fuerza y ahora me vengo con esta línea y voy en búsqueda del ángulo 90 grados ¿se puede encontrar una distancia desde el punto C a esta fuerza donde se genera un ángulo de 90 grados? acá profesor mire ahí se genera un ángulo 90 grados entonces ahí tendría que conocer esa distancia multiplicarlo por la fuerza y ahí sí que me generaría un giro pero esto pasaría siempre y cuando la fuerza de 800 newton actuará más arriba o más abajo así como está actuando ahí no me genera ningún giro en el punto C porque obviamente me está generando giro en A en B y ahora lo vamos a ver en D vamos a verlo en D giro antihorario positivo el momento en el punto D igual nos vamos entonces con nuestro lápiz color amarillo para proyectar la distancia desde el punto D hacia un punto de esta línea de la fuerza que era de 800 newton en donde se genera el ángulo de 90 grados y ahí siempre que suelto esto se me mueve entonces hay que ahí justamente por fin ahí lo tengo y el ángulo 90 grados correcto profesor entonces tengo una fuerza en X y tengo una distancia en Y entonces tengo 800 newton ¿cuál sería esa distancia? profesor la distancia desde el punto D a la fuerza de forma vertical porque ya que usted está hablando de una fuerza horizontal ahora busca una distancia vertical siempre es una distancia disculpe una fuerza horizontal usted va a buscar una distancia vertical si la fuerza es vertical usted va a buscar una distancia horizontal piénsenlo siempre de esa manera o sea como tengo una fuerza horizontal la distancia que ando buscando es la distancia vertical desde el punto D a la fuerza que sería 0,5 metro ¿ya? antes de poner el resultado final me voy a analizar ¿ya? ¿qué giro tengo? entonces usted con su pulgar tiene que dirigirse a un punto ¿y a qué punto va a ir? va a ir al punto D no vaya a ir al punto F de la fuerza al punto D su distancia su distancia va a ser nuevamente esa línea amarilla yo con mi pulgar fíjese con mi pulgar fui al punto D mi distancia va hacia abajo la fuerza viene y aquí muchachos nos está abriendo la palma ¿qué pasa si nos abre la palma? inmediatamente usted tiene que decir profe esto me está generando un giro diferente entonces ahora ponga su pulgar saliendo de su cuaderno saliendo de su monitor ahora la distancia va hacia abajo ¿ya? ¿y qué giro te está generando esto ahora? profesor el giro ¿ya? que me está provocando este elemento ¿ya? ahora es un giro de esta forma ese giro es un giro antihorario anti las manecillas del reloj por ende como hemos dicho anteriormente si una fuerza me genera un giro antihorario esto es positivo entonces ahí no es necesario ponerle positivo pero para reforzar de que esto es un giro antihorario lo deje así acá no aquí como resultado va a ser solamente 400 newton metro entonces los ejercicios que van a tener el jueves los ejercicios que van a tener van a estar asociados a este concepto donde yo les voy a subir algo parecido a lo que hay abajo para que refuercen lo que hay abajo y un ejercicio más ¿ya? más de 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 desarrollo porque estos son sencillos si yo les pregunto a ver ¿cuál es el momento en ese primer punto? profe en ese primer punto ya que usted me lo explicó sería la distancia de 100 newton multiplicado por los 2 metros y es más tiene un sentido como las manecillas del reloj 200 newton metro como yo estoy diciendo que el sentido antihorario es positivo esto va a ser menos así de sencillo así de sencillo pero para el segundo caso para el segundo caso a lo mejor ahí se pone un poco más complejo ¿ya? segundo caso como este que está acá abajo ¿ya? ese ¿se da cuenta que esa fuerza de 50 newton usted la proyecta? ¿por qué la tengo que proyectar? porque usted va a buscar esta distancia la distancia del punto O acá ¿por qué aquí? porque en este en esta parte de la fuerza en este punto de la proyección de la fuerza es que se genera el ángulo 90 grados entonces ¿y usted qué tendría como fuerza? como fuerza va a tener los 50 newton pero como distancia no va a tener los 2 metros si usted está viendo que estoy trabajando con una fuerza horizontal ¿por qué utilizaría una distancia horizontal? ahí estaría el error si usted tiene una fuerza horizontal usted lo que va a buscar va a ser una distancia vertical 0,75 ¿cierto? acá si usted tiene una fuerza horizontal bueno busco una distancia vertical acá tengo una distancia disculpe tengo una fuerza horizontal busco una distancia vertical siempre es ese trabajo ¿ya? si no se le olvida eso va a ser muy fácil entonces el día jueves ¿ya? va a ser no un trabajo usando el aula sino que va a tener que desarrollar el trabajo a manito ¿ya? y así también empieza a trabajar con esta temática ¿ya? y ahí lo el trabajo va a ser ¿ya? en grupo no va a ser individual ¿ya? ¿para qué? para que vamos subiendo esas calificaciones de controles y también nos sirva como aprendizaje ¿ya? entonces ahí el día jueves les voy a preparar ¿ya? si si veo que le falta tiempo les voy a dar más tiempo para el desarrollo no hay problema ¿ya? pero la idea es que sea entretenido el el desarrollo de estos ejercicios ¿ya? que no sea solamente barrita sino que algo más ¿ya? ya muchachos entonces nos estamos viendo el próximo jueves y con el control ¿no?